aquí estamos en mapas para la vida Rosita Hernández que enseguida se viene con nosotras con nosotros locutora nacional y la voz y que les habla Virginia Gawel psicóloga y otras hierbas hermoso estar aquí hermoso haber estado el domingo en la videoconferencia nuestra primera videoconferencia que está en Youtube para los que quieran verla se llamó, la encuentran con mi nombre psicología y espiritualidad dice, así que el resto es lo que no me acuerdo psicología y espiritualidad o bien me piden por acá el enlace y se los pasamos por mensaje privado bueno, aquí estamos con una pregunta muy interesante que me parece que digamos, es común que este tema resuene en la gente de los espacios por donde yo ando entonces, o somos parecidos ustedes y yo o no sé por qué extraña razón aparece este tema de un modo u otro alguien sufriendo de esto que les estoy contando y a lo mejor también haciendo sufrir porque uno a veces no se da cuenta termina siendo natural cierta cosa de la que vamos a hablaros hoy que es un nombre poco escuchado complejo de cariátide y que ustedes se van a dar cuenta si tiene que ver con ustedes o con alguien que se esté complicando la vida con él le mandan el enlace de este encuentro de hoy que como saben los sábados se sube al canal de Youtube del Centro Transpersonal de Buenos Aires Rosita, nos traes por favor toda Florida se vino en este invierno en Europa la gente me habla desde la playa buen día buen día Rosita buen día buen día para todos se vino color coral y me vine así medio coral y colores otoñales estás hermosa a alguien le deben sonar estos colores seguramente yo creo que sí porque es un obsequio de alguien que anduvo por Argentina nos ha traído regalos así que muchas gracias una escuchante así es una escuchante dice Esther pobre Esther esto le debe sonar a mucha gente pobre Esther pobre Esther digo yo imaginate que a uno lo describieran así pobre Virginia etcétera la verdad que sí pero sí pobre Esther dale nomás queridas Virginia y Rosita me siento rota gastada hecha un nudo desde el dedo gordo del pie hasta la coronilla no sé cómo no sé desde cuándo pero fue de más jamás falté al trabajo jamás dije que no a ninguna obligación aunque no fuera mía le puse el cuerpo a todo o casi todo en la familia en la oficina en voluntariados y ahora me agoté y no sé qué hacer conmigo además de terapia necesito vuestra palabra puede ser agradezco en el alma que existan Esther de Alicante 47 años geriatra ups qué rubro gracias Rosita no al contrario sabés que tu manera de leerlo supongo me hizo conectar con cuando dijiste poner el cuerpo me hizo conectar con un evento que les voy a pedir permiso para empezar por ahí porque es un evento que me parece que es tan ilustrativo lo viví cerca de aquí hace muchos años ya yo estaba con trastorno de cariátide con complejo de cariátide pero no lo sabía fui aprendiendo mucho a fuerza de dolores del cuerpo dolores del cuerpo y también todo esto que que está tan bien descrito sentirse rota pero seguir avanzando y en la costumbre de tomar obligaciones tomar y cumplir aquellas que ni siquiera eran propias como describe Esther el nombre de complejo de cariátide en mi mente también es antiguo y les quiero contar de donde vino cariátides son nos viene de Grecia la palabra y quedó en la arquitectura ahí vemos en distintos templos de Grecia pero también se ven en todas las grandes ciudades en muchos edificios importantes que tienen columnas que son hermosos arquitectónicamente serían las que están así sosteniendo las columnas del edificio o sea que desde los pies nace la columna o a veces desde la cintura y hay una actitud de ser estoy con bellas estoicas bellas columnas rectas y esforzadas pero que no se note esta palabra la busqué luego en internet hace un tiempito para ver si esta palabra no la palabra el uso de la palabra en psicología y en medicina era común y complejo de cariátides era común hace unos 40 años 30 años pero siempre fue del uso coloquial para aquella época yo estaba haciendo muy jovencita mi formación como terapeuta sistémica que también aprendí eso porque me di cuenta de que había que trabajar con la pareja del otro con los hijos del otro con la familia del otro entonces en un momento no recuerdo para qué role playing la profesora señaló mi postura corporal y algo que yo había dicho no recuerdo lo que recuerdo es mi perplejidad cuando me dijo vos tenés complejo de cariátide y yo le pregunto lo que se preguntarán la mayoría de ustedes ahora qué es eso y me explicó lo mismo que les expliqué recién pero hice esto agregado entonces son esas figuras son hermosas la verdad es que el edificio no sería lo mismo sin ellas pero vamos chicas que si ustedes bajan los brazos o desaparece el edificio no se viene abajo o sea que es cumplir un rol es como ir corriendo y decir a ver hay algún edificio donde yo pueda hacer como que sostengo todo y quedarme convencida de que voy a estar allí como Atlas con el mundo y que si me corro el edificio se va a venir abajo y que todos los demás lo crean todo esto con un buen modo no quiero figurar pongamos no quiero hacerme indispensable en un sentido nominal ah allí está la que tiene complejo de cariátide eso es lo que pasa con el varón se llama complejo de Atlante así que pero puede ir complejo de cariátide también porque bueno un complejo no tiene género entonces vamos a ir por cariátide persona entonces que se dispone a entrar en una estructura y a cumplir un rol y en ese rol el rol lo que produce es sufrimiento y va produciendo una sensación de indispensabilidad la persona necesita sentir que es indispensable pero a veces los hechos vienen y te avisan mirá que no mirá que no ya se cayó la cariátide al lado y el edificio no se cayó la de la esquina y el edificio no se cayó así que tranqui aflojá un poco ¿qué es lo que vio esta mujer? en el cuerpo que se ve en una primero es una persona que da un significado a su existencia en este mundo dando muchísimo obligándose muchísimo haciendo que los demás descansen en ella para bien y para mal para su propio bien y su propio mal el de ellos también y la persona no va encontrando el límite tiene un problema de fronteras no sabe cuándo se va a quebrar no sabe cuándo es necesario que diga que no no sabe cómo ubicarse en un mapa en donde ok de lunes a viernes voy yo esta semana la semana que viene vos y el otro hermano un sábado y domingo y no reparte las cargas simplemente asume y eso corporalmente se expresa en general con muchos problemas de espalda de hombros de cervicales porque el cuerpo va expresando la sobreocupación esto de overwhelmed en inglés el estar agobiado de tanta carga la mayoría de nosotros ya tiene bastante con la propia carga y hay veces en que realmente Esther no se puede delegar en ese momento hay que mirar en quien se pueda delegar algo pero lo primero que hay que mirar es si es la vida común y no se trata vuelvo a la vida común si no estamos hablando de madre padre que está desarrollando una demencia de cualquier tipo que sea son dos hermanos uno de ellos tiene un hijo gravemente enfermo y bueno asume esta persona es mucho da mucho cansancio le duele todo el cuerpo tiene cefaleas tiene mareos por las cervicales no duerme bien por el dolor que se va volviendo crónico entonces hace falta ver si hay alguien más en la familia que pueda colaborar en la situación si en algún momento una internación fuera mejor que el cuidado en la familia hay que ver con mi necesidad pero voy a apartar eso me quiero ir al día a día de una persona como Esther como yo más que nada en otra época pero propendo a propendo a la persona lo que hace es buscar ser necesitada se siente ser cuando es útil y eso per se que en un aspecto saludable se llama altruismo es maravilloso es bello que alguien viva y se siente existir porque es útil pero como todas las cosas como decía el fundador del Aikido nada en exceso nada en exceso perdón eso estaba en el oráculo de Delfos nada en exceso nada en exceso el exceso de servicialidad va matando a nuestro hermano cuerpo como decía San Francisco de Asís y hay un momento que como en toda en todo exceso no nos damos cuenta de cuánta harina comimos en la semana o en el día de hoy no nos damos cuenta de cuánto hemos tomado no nos damos cuenta de a cuánta gente hemos atendido en el celular mandando mensaje 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 y un día yo me he dado cuenta de estar cuatro horas respondiendo mensajes me di la cantidad de minutos y claro todos los mensajes sentía yo que era mi obligación responderlos pero a cuatro horas diarias de responder mensaje estaba nuevamente visitando el complejo de Cariátide entonces nuestro trabajo sobre nosotros mismos es cuidar nuestra capacidad de servicialidad y voy a redondear con esta idea Rosita y pedirte luego ayuda hay algo de lo que hablábamos en la conferencia del domingo el no encajar en el mundo la persona sensible inteligente servicial altruista que en su fuero más profundo sabe que todos somos uno y sufre el dolor del otro sufre a la gente que está en la calle a los animalitos que sufre y entonces donde trata de encontrar un huequito ya está sirviendo en el hospital o en la protectora local o juntando alimento para un lugar inundado me sonrío porque hace muchos años cuando se inundó esta ciudad juntamos cuatro toneladas de alimento para perros y gatos porque las familias estaban desesperadas de rescatar a sus animales pero no tener nada para darles de comer todo eso es agotador si es cada tanto o si es en cierta proporción lo que da es felicidad pero hay un momento en donde simplemente nuestro sistema nervioso nuestro sistema osteoarticular no aguanta eso porque no somos superhumanos somos simplemente humanos entonces Esther técnicamente lo que estás viviendo se llamaría hoy desgaste por exceso de empatía es decir que uno empatía sería ponerse en los zapatos del otro también se le llama desgaste por exceso de compasión hay un momento en donde la manera de regular esto es la compasión por lo que está sufriendo sea plantas que no están siendo regadas animales personas de cualquier edad pero la compasión en esa ecuación tengo que entrar yo mi cuerpo y yo yo necesito descanso yo hoy necesito no estar para nadie quien no va poniendo a su sí mismo y su organismo en esa ecuación de ayudar de empatizar empatizar consigo mismo también va yendo hacia el desgaste por empatía que puede ser grave una condición parecida a la depresión o cusa con depresión con cansancio con rechazo a la gente a estar con otros etcétera etcétera así que cuidado si ven que esto va con ustedes el complejo de cariátil de Rosita me nace de repente preguntar qué pasa cuando hacemos de más porque estamos convencidos que nadie lo haría mejor por ejemplo y que cuando y qué y qué cuando tememos decir que no ya que todo lo que hacemos no es valorado por lo cual buscamos seguir haciendo hasta recibir aprobación y hasta que alguien nos diga no basta necesitas descansar te lo mereces qué pasa cuando eso no lo ven tampoco Uzi subrayo acá la palabra aprobación necesitar aprobación fíjate que viene de la idea de los exámenes cuando éramos chiquitos nos decían por lo menos en Argentina hoy tengo una prueba nos decía la maestra mañana tienen prueba de matemáticas que se prueba se prueba si el alumno no sabe o no sabe eso en tiempos de una buena educación argentina en algunos países se sigue usando la palabra prueba para un examen sobre todo en la escuela primaria aprobar aprobar el examen significa que ya no hace falta testearlo de nuevo ya está ya veo que sabe pero cuando deseamos la aprobación es porque todavía no hemos pasado la prueba no no es suficiente necesito que te esfuerces un poco más cariño aunque el otro no sea así yo tengo esa lectura de mí cuando uno tiene una un bajo cariño hacia sí mismo y nunca voy a usar la palabra autoestima no la quiero quien busque quiera buscarla hay una columna o varias sobre por qué la palabra autoestima no si uno no se aprueba a sí mismo de decir sé que soy buena persona sé que hago hasta donde puedo sé que hoy no puedo pero además no quiero tengo derecho a no querer hacer esto hoy que alguien me reemplace o a no querer hacerlo más si es que eso se puede entonces cuando buscamos la aprobación del otro en verdad nunca nos da según nosotros esa aprobación porque el síndrome es de no ser suficiente seguí aguantando un poco más un poco más y hay como ciertas palabras que dan vuelta en relación a este tema para la cariátide sea hombre o varón hay una expresión que mi madre suele usar que es ya que estás ya que estás ya que vas podrías tal cosa podrías traerme tal otra ya que estás limpiando podrías correr todos los muebles de lugar y limpiar debajo y después volverlos a poner a donde estás ya que estás ya que estás ya que estás y la cariátide dice sí cómo no sí faltaba más dice uno más faltaba por supuesto sí quedás tranquila y acá viene la respuesta fatal yo me ocupo tranquila yo me ocupo yo me ocupo qué significa yo me ocupo que esta taza está ocupada esta amorosa taza que trae Rosita todas las semanas para mí está ocupada con agua caliente que es lo que yo tomo si está ocupada con agua caliente no puede estar ocupada con otra cosa esto es obvio esto significa que estar uno ocupado es que está tomado por eso y cuando es una cosa está bárbaro y hacer el favor pero cuando eso es un estilo de vivir y uno se encuentra que está en ausencia de tiempo personal porque está ocupado ocupado está haciendo un problema porque está haciendo un exceso entonces la tarea es desocuparse de ahí también viene la palabra ocio ocio y negocio negocio que es estar ocupado es negar el ocio es el momento en que uno le dice no al ocio entonces está ocupado está cumpliendo obligaciones está generando recursos está bien y eso es bendito bendito una persona independiente que la lucha que busca pero hay que ver hasta donde uno está ocupado en donde debiera estar vacío para respirar debiera estar vacío como en la montaña el animal uno de los animales más preciados es la mula porque la mula es muy prudente al subir la montaña y también es prudente en saber cuánta carga resiste la mula corcovea si le ponen más carga que la que puede llevar porque sabe por instinto que el camino va a ser largo y que ahora pesa pero después va a pesar más entonces se carga hasta que la mula diga y hasta que el sentido común y la compasión por el animal diga pero la mula va en la montaña pisando y una vez que ve que es firme se apoya pisa y se apoya ¿por qué? porque se cuida a sí misma no es que nos cuide a nosotros los que vamos con la mula eventualmente pero ese animal necesita cada tanto que se le dé lo que se llama un resuello ¿qué es lo que se hace? se la suelta en un lugar que esté más descampadito se le saca la carga y las mulas lo que hacen es tirarse revolcarse en el suelo y lo que hacen es sacarse la estática que produce el caminar sobre todo en montañas que tengan cuarzo o piedras que generen energía por fricción el resuello tiene que dárselo aún el que sea ambicioso llevando a esa mula porque si no le da el resuello la mula puede tener un síncope los animales no se infartan así que puede tener un síncope puede simplemente no seguir camino y si es por cariño mucho más entonces bueno la querida mula ahí va ahí va ahí se está dando el resuello ¿cómo vamos a darle el resuello a cualquier animal por compasión por cariño y no como suelo decir a este animal en el que yo vivo yo no soy el cuerpo que hoy tiene frío no me saque la campera yo no soy el cuerpo pero vivo en él hasta el último día aquí para esta vuelta vivo en él entonces yo le doy un resuello inclusive como la mula piso pelado y poder descansar y mover la espalda contra el suelo descalzarse eso también necesitamos hacerlo nosotros pero voy a algo más profundo necesito básicamente no tener tanta presión tener tiempos que sabemos que son nuestros es vital para que el sistema nervioso no se queme y vamos a esta otra expresión que está dentro del habla coloquial y también científica hoy que es el síndrome de burnout traducido como el síndrome del quemado lo vivencian personas que están en profesiones o voluntariados de servicio la otra vez hablábamos la claudicación del cuidador por ejemplo quien cuida a un enfermo una persona mayor necesita relevos necesita descanso necesita que alguien se ocupe de él también entonces en el burnout los síntomas que hay Esther son los que vos describís hay una sensación de estar roto de no querer más de estar gastado y de no saber dónde poner el cuerpo para que pueda respirar porque hasta eso falta no se puede dormir no se puede estar despierto y eso es porque sí se quemó el sistema nervioso el modo de no entrar en burnout es tener descompresión de obligaciones tiempos en la agenda días en la semana horas en la casa a cierta hora se acaba el trabajo a cierta hora ya no hablamos de problemas a cierta hora o cierto día de la semana uno se encuentra a reírse con amigos todo lo que sea descompresión da lugar a que sirvamos mejor y Esther todo lo que no sea eso exigir más más es un sobreuso de sí mismo y no se puede no se puede no se debe y en lo posible hay que organizarlo para que no suceda lo mejor que te podría pasar es aflojar un poco como hábitos de vida esto de lo que estoy hablando es cambiar el estilo de vida en lo personal que es el caso más grave que yo conozco yo estuve que ir cambiando el estilo de vida la alimentación aunque soy vegetariana desde hace 40 años no comer comida ultraprocesada acostarme temprano descansar a la tarde un rato salir estar con mis animales con mis seres queridos darme tiempo para la no obligación lo que no es el ocio el ocio darle tiempo al ocio vipurio por ahí andaría la expresión eso fue transformando no solo mi salud sino mi disponibilidad a estar con otros y el vacío porque ya uno no está tan ocupado me da tiempo y con esto redondeo Rosita me da tiempo para hacerme preguntas ¿yo estoy donde quiero estar? no estoy confundiendo ser necesitada con ser querida porque me habitué tanto que cuando alguien ya no me pide cosas yo siento que no me quiere más y cuando me pide algo prestado como un perro muevo la cola porque digo ay me quiere me quiere me necesita otra palabra es codependencia o sea dependo del que depende de mí y por eso vale la pena que yo esté en este mundo entonces si desocupo esto y lo ocupo con vacío valga la paradoja puedo hacerme esas preguntas ¿está bien esto? ¿estoy siendo usada? debiera repartir el tiempo ¿y qué pasa con mi tiempo libre? y a lo mejor Esther u otra persona me diría Virginia si yo no estoy ocupada me deprimo me siento morir me aburro siento vacío está bien familiarizate con eso en los niños el modo de florecer es que lo dejemos aburrirse porque ahí empieza a inventar otro juego y ahí uno puede inventar otro estilo de vida y uno puede cobrar perspectiva y decir pero esta persona y esta persona si le hicieran eso a un ser querido mío yo no las elegiría para su vida entonces en síntesis se trata de ser uno un ser querido para uno mismo y escuchar las voces que nos cuidan que nos dicen para bajate bajar revoluciones anda a descansar nena pasalo lindo anda en contacto con la naturaleza y patalean el suelo descalza como la gawel y como una mula no me molesta la comparación así que va bien trato de no ser terca pero proponería eso con genes fatales gawel tonsky uuuh dios mío rosita redondeas vos el tema por favor y después tienes que recordar algo si que hay un curso que empieza el 8 de julio después le cuento eso me muestra cartelito gracias gracias acá hay una especie de paradoja en algo que en una frase que quedó digamos seguramente en la memoria de mucha gente que leyó el principito y es que solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar pero es tan como se dice tan personal eso porque uno a veces da de más justamente pretendiendo buscar la aprobación como vos dijiste hoy porque uno no se siente autoaprobado entonces busca la aprobación del otro claro es demasiado este subjetivo a eso me quería referirlo bien vos recordás el curso y yo recuerdo para las personas que quieran dejar algún tema en particular lo pueden hacer al más 54 9 23 23 52 64 97 gracias Rosita una solo una sugerencia aprender a poner un límite aprender a poner un límite de hecho yo pido para la próxima poner el cuerpo porque me quedó una anécdota y hoy ya no va a caber después vamos a votación a ver si ustedes quieren ese tema poner el cuerpo gracias Virginia gracias Rosita pero mira otra vez buen día Rosita buen día me he desarticulado poner el cuerpo va a venir una anécdota en la próxima nos encontramos si quieren aquí y en relación al curso que es un curso muy querido para mí tiene que ver con el no encajar en el mundo prácticas de oriente y occidente si alguien le interesa pone abajo curso y Euge les va a mandar el enlace para ver el programa empieza el lunes de la semana que viene el lunes 8 de julio de 2024 20 24 y la primera clase es el sábado 13 esto lo doy cada dos años y es muy importante para mí porque creo que necesitamos ser mirados nosotros mismos y a nuestros pacientes y a nuestros seres queridos con otra visión que no sea tan patologizante hay una psicología de lo positivo de lo hermoso y hacia eso vamos así que bueno les dejo un abrazo muy grande gracias Rosita enseguida se sube el video y abajo por favor cuenten de qué manera esto tiene que ver con ustedes porque es una comunidad de enseñanza de enseñanza de unos a otros y aprendo yo también así que los voy conociendo también a partir de lo que comparten beso grande hasta la próxima